El expresidente recluido en la Diroes reveló a la Fiscalía que PPK fue quien llevó a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata a Palacio de Gobierno. Aunque PPK asegura no temer las revelaciones de Toledo, su memoria también parece jugarle una mana pasada. Yo creo que yo no se lo presenté a... ¿No lo llevó usted a Palacio de Gobierno a presentárselo? Yo no creo eso. Pero mire, eso es hace 20 años. Bien puedo haber hecho una llamada a la secretaria o estos señores quieren una reunión, bien puede ser. Así, aunque asegura que su empresa fue creada para tener una cuenta bancaria en el extranjero y brindar solo algunas asesorías, en medio de todo, reconoce, por lo menos, conflicto de intereses, sobre todo porque su socio Gerardo Sepúlveda era quien giraba los cheques de cobro por estos trabajos. A la luz del tiempo, entonces, ¿no le parece un conflicto de intereses? Es sin duda algo donde puede haber habido un conflicto de intereses, pero yo no lucré de eso. Los pagos que refleja Westfield Capital fueron los reembolsos de los viajes que hizo el señor Sepúlveda. Sin embargo, Marcelo Odebrecht, el 17 de noviembre del 2017, señaló. Mi percepción es que nuestra contratación de PPK como consultor fue incluso de una manera de curar heridas, acercarse con alguien con quien peleamos mucho. Por eso creo que fue todo lo contrario, fue para curar heridas que había, porque creo que el proyecto salió y había muchas cosas que el mercado exigía. Toledo presionó, pero inversión se dio en ese choque natural técnico legítimo. No estoy diciendo que no haya nada ilícito detrás, y creo que quedaron muchas heridas con Proinversión y con PPK. Creo que la contratación, creo que Barata vio en eso una oportunidad de acercarse a él para curar heridas. La idea que se refería Marcelo Odebrecht con esto de curar heridas y que por esto... Yo creo que eso es floro. Y no hay ninguna organización criminal. Yo nunca lo he dicho al señor Sepúlveda, haz esto, haz lo otro. Él tenía su propia empresa, que se llama First Capital. No obstante, por haber sido funcionario del gobierno, dos veces ministro de Economía y un periodo presidente del Consejo de Ministros, para la Fiscalía existe más de una sospecha que se aprobaron normas de manera premeditada para beneficiar a ciertos postures. Además, existe un registro de al menos cuatro visitas de Jorge Barata al Ministerio de Economía entre mayo y junio del 2005 y semanas antes de que Odebrecht haya adquirido la buena pro para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Como ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros, ¿podía tener una información sensible? Y era además presidente del Consejo Directivo de Proinversión como ministro de Economía. Yo nunca estuve en la licitación de quién iba a construir esta carretera. Varias empresas ganaron diversos tramos. El equipo especial de Abayato del Ministerio Público lo tiene por esta y otras razones desde hace años en la mira. Este interés se incrementó tras la extradición de Alejandro Toledo. ¿Ha sido mi ministro? Tres veces. Tres veces, sí, sí. Luego de pasar el trago amargo del tema de las investigaciones, fue inevitable recordarle su año y ocho meses de gobierno. Sobre todo, mencionarle a su ex vicepresidente y sucesor Martín Vizcarra. Me duele mucho el papel que él tuvo para defenestrarme. Yo no voy a usar la palabra traición, pero no se portaron bien. ¿Con usted? Conmigo.